... Tenemos el inmenso placer, porque siempre para nosotros recibir a Luis García es un inmenso placer. Alguien que siempre ha caído mucho en nosotros, alguien que siempre ha colaborado por nosotros. Creo que es la quinta vez en esta etapa documental de estos diez años. La quinto malo. Que colabora, se ha presentado los documentales, ¿no? ¿Pero recordar? Sí, efectivamente, de Medio de las Olas y de Gonzalo. Medio de las Olas, que llegó a Gonzalo García Pelayo, gracias a su intermediación, conseguimos que Gonzalo García Pelayo, después de 30 años, vuelve a ir al cine en el cáncer, gestionando a Alegría Esca desde hace un par de años, en una memorable sesión. Y también, como es alguien, como se diría hoy, transversal, aparte de cineasta, un tipo estupendo, con quien se puede conversar de cualquier cosa, hasta de fútbol, que es un muy buen escritor, pues nos ha presentado este tercer libro de cine que presenta con nosotros. presentó el de Truffaut, que sacó en cátedra hace unos años, y presentó su poemario Las gafas de Alem, que aunque era un poemario, pues bueno, tenía bastante punto de contacto con el cine, ¿no? Creo que deberíamos todos valorar que un gaditano, o sea, fuera de la periferia, en la periferia, fuera de Madrid y Barcelona, de los grandes círculos críticos de este país, y, pues, publique libros en cátedra, como el de Truffaut, la colección que todos los grandes cumbreras de la crítica y la historia del cine, publican ensayos sobre cineasta, pues publico el de Truffaut. Y este libro que va a presentar ahora, el de Don Cine y Crédito, que lo ha publicado T.I.B., que también es un historial bastante potente ahora mismo en el tema del cine, ¿no? Así que creo que tenemos que valorar eso. Yo, sin más, le dejo a él, le dejo a sus dos invitados, que también agradezco que estén aquí, y yo solo espero que os pase lo que me pasó a mí. Que él, yo he leído el libro este verano, porque me lo dio cuando salió a principios de verano, y me he pasado todo el verano viendo películas de Clint Eastwood, y viendo películas de Don Cine. Objetivo cumplido, entonces. Ya os quedo con ello. Gracias. Bueno, ante todo, buenas tardes. Muchas gracias por asistir aquí a este acto de presentación de este libro, de Don Cine y Clint Eastwood, una historia del cine americano, y sobre todo, en un marco tan estupendo y tan importante para la cultura y para el cine de nuestra ciudad y de nuestra provincia, como es el Festival de Alcances. Para mí, ante todo, es un honor poder estar aquí colaborando con Luis en la presentación de este libro, porque desde que le conozco siempre me he identificado mucho con él. Para mí, ya no solo por la edad, porque tenemos prácticamente la misma edad, sino también por las pasiones, por los gustos que siempre compartimos. Gustos cinéfilos, gustos musicales, sentimos pasión no solo por Clint Eastwood, sino también por genios como François Trifaut o Woody Allen, ni más lejos, tenemos, digamos, las mismas raíces cinéfilas, en aquellas épocas de Carlos Pumares y su polvo de estrellas, allá por finales de los 80 y de los 90, y también, pues, pasiones futbolísticas. Ese Real Madrid y ese tour por el Bernabéu este verano con meutrañeño, te envidio, ¿eh? Te envidio. Entonces, digamos que a mí, el hecho de que un amigo como Luis García Gil pueda escribir un libro tan interesante sobre una figura a la que yo tanto respeto, para mí, pues la verdad es que siempre me llamó la atención desde que me enteré que el proyecto comenzaba. Esta obra no deja de ser una celebración, una celebración de la manera de plasmar una pasión y admiración por parte del escritor hacia dos autores, en un principio parece que antagonistas, si los ves en frío, dos personas que no se parecían absolutamente en nada y que, sin embargo, con el paso del tiempo se convirtieron en uno de los tandes más importantes de la reciente historia, o digamos de la historia, del cine norteamericano. Centrándonos en el comienzo del libro, siempre le agradeceré y siempre le repitiré a Luis hasta la saciedad que me encanta de qué manera él comparte con nosotros sus inicios, sus experiencias personales para mí Clint Eastwood ha sido una de las figuras por las que yo me afeccioné al mundo del cine y tanto como él comunica y comparte con nosotros, yo también era un ratón de videoclub que en los años 80 pues íbamos escarbando entre las estanterías, descubriendo muchísimo cine nuevo no se le puede reprochar a Clint Eastwood películas menores como puede ser Duro de Pelar, El Sargento de Hierro son películas que se veían en vídeo en su momento, pero que sin embargo nos ayudaron nos ayudaron a descubrir a un autor que ya estaba dando obras maestras desde los años 70 y que a partir del año 92, con Sin Perdón, pues fue cuando en cierto modo ya la crítica mundial se rindió a sus pies. Digamos que el aspecto más brillante de este libro el aspecto más brillante de este libro es sobre todo la reivindicación la reivindicación de dos personajes irrepetibles que no casaban con el sistema y que sobre todo lo más importante es que la técnica cinematográfica que tiene Clint Eastwood su maestro fue Don Siegel. En este libro se explica perfectamente porque Clint Eastwood rueda antes de los plazos de rodaje, termina antes del rodaje, el presupuesto no lo termina eso es todo de Don Siegel, que no paraba de nadar en las cloacas del cine B con todos los problemas habidos y por haber en la producción. Muy interesante sobre todo que se reivindique la figura de Don Siegel y de Clint Eastwood en una época en la que no se conoce demasiado al autor y que explica por qué a partir del año 92 Eastwood, con Sin Perdón, es considerado uno de los directores más grandes. Así que, como libro me parece realmente apasionante y ahora de todos modos iremos comentándolo durante los próximos minutos. Buenas tardes, es para mí también un placer estar aquí acompañando a Luis en este escenario que es tan querido para mí también, por razones que no voy a gozar ahora. Diré solo una y es que mis comienzos como escritor de cine, mi primera ocasión de escribir artículos haciendo literatura y observaciones personales a partir de obras clásicas del cine me la dio Alcance, o mejor dicho, me la dio Diario de Cádiz a raíz de Alcance que me permitió comentar esos ciclos, esas retrospectivas de grandes autores que solían ser uno de los platos más apetecidos de la muestra cuando ésta estaba consagrada al cine de ficción. Ahora, hay también otros platos apetencibles, pero bueno, yo me estrené en aquella época. Yo no he sido exactamente un ratón de videoclub, yo era más bien un asiduo de esos ciclos, esos maravillosos ciclos de cine, de los miércoles, de los viernes, de los sábados que había en televisión y que cuando solo había un canal de televisión eran insorrayables y yo me abonaba a esos ciclos y les debo el primer conocimiento que tuve de los grandes directores, de los clásicos y un poco el nacimiento de mi amor por el cine. Un amor que aparte de llenar muchas horas solitarias, como explica Luis en el prólogo de este libro, en esa magnífica imagen de los domingos, de los desolados domingos por la tarde en que un adolescente no tiene otra cosa que hacer que sacar una película del videoclub y encontrar ahí una expansión para la imaginación, para la fantasía, etc. Pues, me he perdido un poco. Aparte de dar lugar a eso, a la apreciación del cine, es también un excelente motivo para la amistad, para las largas conversaciones. Entonces, uno de los grandes placeres que nos da el cine es poder hablar de cine con otra gente que es entusiasta de lo mismo. Yo lo he visto con conversaciones más gratificantes, incluso cuando uno discute, cuando uno se pelea, cuando uno discrepa, que yo espero que discrepemos, que estemos de acuerdo, pero que se crea aquí calor y entusiasmo, que estoy seguro. Se va a crear calor y entusiasmo porque este libro destila calor y entusiasmo desde la primera página hasta la última. Y es uno de los aspectos más gratos de su lectura. Lo cual no sería suficiente, evidentemente, si el libro no estuviera bien hecho. Y es un libro magníficamente concebido, pese a su superficie, digamos, de su tono próximo, cercano, de divulgación, de confidencia personal, pues tiene un marco teórico sólido. Empieza nada menos que con una cita de Harold Bloom hablando de la ansiedad, de la influencia y usando esa idea para describir esa relación peculiar que hay entre un director de la edad de Don Seeger y un discípulo tan aventajado, y más que discípulo aventajado, como fue Clint Eastwood. La altura del concepto da idea un poco del nivel teórico en el que se mueve Luis. El libro está lleno de intuiciones teóricas brillantes. Hay una comparación entre el cine de Harold Walsh y el de Don Seeger, por ejemplo, que yo creo que es muy acertada y que encauza la obra tanto de Seeger como de Clint Eastwood en la dirección por la que van, pertenecen a un río de cine narrativo, de cine que cuenta cosas, de cine que transmite acción y emoción. Y bueno, la verdad que la referencia me pareció muy brillante. Aunque el libro habla de Don Seeger y Clint Eastwood principalmente, yo le haría también mucho caso al subtítulo, una historia del cine americano, porque es un panorama de toda una época del cine americano. Y hay también párrafos, destellos breves quizás, pero muy brillantes sobre otros directores que entran en la historia. Por ejemplo, Chimino, que dirigió una película muy interesante, Un botín de 500 dólares. Una película que tú querías también hacer hace poco. Una película realmente interesante. Hay también algún párrafo sobre el artesano Ted Post, que yo ahí sí te diría que me ha dado un poco de pena que no le dieras más cariño, porque es un director que al menos tiene dos películas brillantes que a mí me gusta, que son Cometieron dos errores, con Clint Eastwood y La Patrulla, con Burlán Castell, que es una película de guerra excelente. Pero bueno, ahí está la referencia de Ted Post, de su papel en la carrera de Grislinguiju, que está muy bien. Hay una magnífica recensión de un artículo que yo no conocía, de Miguel Rubio, sobre la generación perdida de cineastas, nacidos en torno a 1910, como Don Seeger, que la verdad es que es un marco muy... Mundo joven, además, en la revista que hay en Mundo Joven. Ya, ya, pues yo no conocía este artículo y me ha parecido un marco también muy certero para situar tanto a SIGUE como las influencias que luego heredará Clint Eastwood. Y luego hay referencias a detalles que muchas veces no nos fijamos en las películas, por ejemplo, a la música en las películas de Clint Eastwood, que es muy importante, y de las que participan, pues, compositores tan importantes, tan interesantes como Lalo Chifrin, que yo les recomiendo que busquen cualquier canal musical de streaming, de estos que hay en internet, y se pongan a escuchar a Lalo Chifrin por largo, porque es un músico de una categoría inmensa, que hace jazz, que hace banda sonora, que hace tango, bossa nova, etc. Está también Lenny Niehaus, que es un saxofonista de jazz espléndido, en fin, yo digo, no deja escapar prácticamente ningún aspecto interesante del cine, tanto de Evo como de SIGUE, y, bueno, el libro, pues, es muy recomendable y muy estimulante de leer, ¿no? Y nada, yo creo que ya empezamos, yo te pediría que me contestara a mi pinchazo de TEDxPOD y ya seguimos, ¿no? Bueno, primero, bueno, antes de hablar de TEDxPOD, pues agradeceros la presencia a todos vosotros, me siento siempre muy feliz de estar siempre acompañado de la familia, de los amigos, de compañeros también del Colegio Argantonio, de colegas también de escritura que vemos por aquí, como Jesús Maeso, Jesús Guil León, Eduardo Flores, no sé si se me escapa alguno, José Antonio Valer, también, acabo de entrar, muchas gracias por tu asistencia también. Y, bueno, evidentemente, primero hay que hacer un capítulo, yo sé que esto es un poquito aburrido, pero es obligado de agradecimientos, ¿no? Antes de entrar, a mí me gustaría que debatiéramos, ¿no? Porque el libro ya está escrito, yo ya aquí he soltado todo lo que tenía que decir sobre estos dos grandes personajes del cine, y a mí me apetecía mucho, además, escuchar a Andrés y a José Manuel y enriquecerme también con la visión de ellos, incluida la visión de TEDxPOD, que me parece muy interesante. Agradecerles a ambos su presencia, a Andrés Martín lo conocí a través de mi mujer, Carmen Paul, porque era colaborador de Finéfilo, de Onda Fero, y siempre me pareció todos los comentarios que le hacía en Onda Fero pertinentes, y como él ha comentado, yo me sentía muy reflejado también en su forma de entender, y me siento muy reflejado en su forma de entender el cine, a través incluso del perfil este de Facebook que te has creado, donde unes a Tarantino y a Woody Allen, pues haces comentarios ahí fantásticos, pinceladas de cine, y realmente venimos un poco de un mundo muy similar, precisamente de ese rastreo de los videoclubes. Exactamente. Y bueno, qué decir de José Manuel Mitearifa, que es un escritor al que admiro, un escritor que ha sabido, como lo supo hacer Fernando Quiñones en su momento, aunar la poesía, el ensayo, el relato, la narrativa, con una capacidad incomiable, y además es un hombre de fines, con lo cual para mí era importante también tenerlo aquí conmigo, así que estoy muy contento de tenerlo aquí en la mesa. Agradecer, por supuesto, a la editorial, es decir, sin una editorial que apoye tu trabajo, sería imposible, ¿no?, caminar en este mundo literario. Es el segundo libro que hago con T.I.B., después del que dediqué a Serrat y Sabina, el diccionario a vista de pájaros, y bueno, me siento muy contento de esta editorial, porque para un escritor lo más importante, y bien lo saben los aquí presentes, es que los libros tengan distribución. Que tú vayas a Madrid o Barcelona y te encuentres el libro, en el Corte Inglés, o en la FNAG, o en las grandes superficies, y en las pequeñas, ¿no? Y esta editorial, la verdad, es que distribuye muy bien, y estoy muy contento de trabajar con ellos, y con Carmen Bayot, que es la cabeza visible de la editorial. Por supuesto, Alcánfes, Alcánfes y la persona de Javier Miranda, Alcánfes como mi segunda casa. Yo me crié, como creo que José Manuel, como creo que también Andrés, viendo fin en Alcánfes, y creo que en ese sentido también tenemos que recordar la figura de Fernández Quiñones, nunca está de más recordarlo, cada vez que hablamos de Alcánfes. Y por tanto, me siento muy feliz de presentar este libro aquí, como ya hice con el de Truffaut y el de las gafas de Allen. Y por supuesto, agradecer, siendo mi mujer periodista, agradecer a los medios de comunicación la cobertura que han tenido del libro. No quiero que se me olvide nadie, pero Onda Cádiz Televisión, Diario de Cádiz, a través de Julio San Pablo, Onda Fero, a través de Leonardo Galán, Canal Sur, Radio Nacional de España, María Ángeles Robles, aquí presente también, a través de Cautultura. La verdad que todos han llenado de cariño este libro. Sin ellos, evidentemente, el libro no llega al público y no se podría difundir. Así, antes de entrar un poquito a debatir, yo lo que quiero es leer el prólogo como forma también de engancharos en la lectura del libro, porque el prólogo yo creo que es la parte más emocional del libro. Después entramos en la parte analítica, donde uno se sumerge en la personalidad de Siegel y de Eastwood. Yo llevo mucho tiempo queriendo hacer un libro sobre Clint Eastwood. Es uno de mis héroes, en fin, de esa cinefilia adolescente. adolescente. Y lo que pasa es que, claro, había muchísimo publicado ya. Pero no había ningún libro que enlazara a Clint Eastwood con Don Siegel. Y para mí el fin, ya se ha comentado aquí, pero el fin de Clint Eastwood no se puede entender sin el magisterio de Don Siegel. Hay mucha gente, críticos reputados, como Carlos Aguilar, que insiste mucho en Sergio Leone. Pero para mí Sergio Leone, que además dijo de Clint Eastwood que era un hombre con dos expresiones, una con sombrero y otra sin sombrero, realmente con Sergio Leone había una relación importante de dar a conocer a Eastwood al mundo, pero realmente no había una relación de amistad como la que sí entablan Siegel e Eastwood. A mí me hubiese gustado meterme en esas conversaciones, largas conversaciones que tendrían los dos y en cómo el uno influyó en el otro y en cómo incluso el discípulo, como tú también has comentado, terminó también enriqueciendo al maestro. De alguna manera, el cine de Siegel se revitaliza gracias a Clint Eastwood. Y Harry el Sufio es una obra maestra que redefine también el thriller, lo cual es importante y el fin de la época en los años 70. Bueno, el prólogo que me siento, porque yo creo que es que define muy bien el libro y ya pasamos un poquito y me gustaría también que los aquí presentes también intervinieran y debatieran sobre Eastwood, Siegel y Ted Poch. Este libro está dedicado al adolescente que fui, un adolescente enfermo de cinefilia que rastreaba los videoclubs de una Cádiz provinciana de finales de los años 80. En ese tiempo y en ese espacio sentimental se fundaron muchas cosas. La expectativa febril de un primer amor, las primeras lecturas más o menos conscientes y esa sensación maravillosa de tener la vida por delante. Aunque luego, Gilde Bienma en el inquietante Horizonte supiéramos que la vida iba en serio. Los videoclubs formaban parte de aquel paisaje, daban sentido a los días de aguacero del invierno en ciernes. Dentro de ellos se podía descubrir un mundo de infinitas posibilidades, muy especialmente en un videoclub llamado Gairo, situado en la calle Cristóbal Colón. Allí, no solo se exponían las últimas novedades en VHS, sino que había lugar para recuperar películas de la década de los 70 o de principios de los años 80. Allí, me encontré con un generoso catálogo de películas de Clint Eastwood, cuyos fines ya habían formado parte de alguna sobremesa televisiva de algún sábado o domingo ocioso. Algunos de sus westerns habían despertado tempranamente el interés del puber espectador que yo era, coleccionista de estampas de fútbol, sobre todo del Real Madrid, en una caja de lata. Lo bueno de aquel videoclub Gairo, tras tienda de una tienda de electrodomésticos, es que no solo alquilabas películas, sino que te las llevabas a casa con su carátula original. Así fui descubriendo un film de Eastwood completamente desconocido y alternativo al que yo ya conocía y fueron pasando por el VHS, Escalofrío en la noche, Bronco Billy, El aventurero de medianoche, En la cuerda floja o ver, a parte de la serie Callaghan y los westerns en donde su popularidad se asentaba. Eastwood poseía otros registros que no me pasaron inadvertidos y que me permitían defenderlo como autor frente a los muy obtusos que me recriminaban que Eastwood era un cineasta reaccionario con un poncho y un revólver como únicos argumentos. El tiempo otorgó a Eastwood estatus de autor, como decían los franceses, y se puso de moda deificar al otrora hombre sin nombre. Pero a mí todo eso me parecía cuando menos oportunista, nadar a favor de corriente, apuntarse al carro y al sol que más calentaba. La vida fue pasando y el fin de Eastwood fue ensanchando sus dominios. En 1992 llegó sin perdón. Yo había alcanzado la mayoría de edad y estudiaba la carrera de geografía e historia en Sevilla, en uno de esos colegios mayores en donde las noches se hacían largas y tediosas pensando en tu familia, en el fin de semana, en la vuelta al sendero reconocible de tu ciudad. Una de esas noches de insomnio forzado me acuerdo del Wallman, que antiguo, y de la escucha radiofónica de las ceremonias de los Oscars y de lo inmensamente feliz que fui cuando le dieron el Oscar al mejor director a Clint Eastwood, quien también logró el Oscar a la mejor película. Me acordé entonces del videoclubairo, de Harry el Sucio patrullando la ciudad de San Francisco, de un predicador galopando misterioso a plena luz del día, de la luna resbalando por la carpa de Bronco Billy, del crepuscular Red Stowall soñando con el gran Ole Opry, meca del country. El triunfo de Eastwood fue también mío, pero él nunca lo supo. A la mañana siguiente, 31 de marzo de 1993, me compré el país y leí con emoción en una cafetería del centro de Sevilla lo que decía el admirable José Luis Guarner, que casi nunca erraba en sus apreciaciones cinematográficas. Mi padre murió en 1994 y empecé a comprender que la vida realmente iba en serio, pero el cine de Eastwood seguía acompañándome y no falté a la fita cuando tocaba estreno de una de sus películas. Y pasaron los años y frente a la hoja en blanco quise contar este breve relato que tiene ahora el lector entre sus manos. Y pensé en Don Siegel que fue quien mejor comprendió a Clint Eastwood, quien sin duda sentó las bases del cineasta poderoso que terminó siendo. Y también pensé en las casualidades o causalidades vitales y personales. Que, por ejemplo, Eastwood nació el mismo año que nació mi padre, un día de 1930, recién alumbrado el cine sonoro, y que Don Siegel nació un 26 de octubre, el mismo día que yo vine al mundo. Y que al final ciertas piezas encajan de forma curiosísima, como si alguien las hurdiera sigilosamente. Y aunque yo ya no soy el adolescente que hurgaba en las estanterías del extinto videoclub Gairo, hay algo de aquel muchacho en este hombre que extiende hoy el oleaje de una historia que forma parte del cine americano. Una historia en la que caminan juntos e inseparables Don Siegel y Clint Eastwood. Y bueno, sobre Tepos revisaré su obra porque es verdad que uno tiene una imagen determinada de algunos cineastas, quizá porque algunos que somos muy admiradores de Harry el Sucio, pues nos molestó un poco Harry el Fuerte, pero de cierta manera, quizá por eso me cogí maní a Tepos, de manera, ya digo, totalmente injusta. Pero creo que esa película en cierta forma pretendía hacerle caso a la Pauline Cael, que era la crítica que le daba una caña furibunda a Clint Eastwood y entonces casi parece que Clint Eastwood pide perdón por haber hecho Harry el Sucio, quiere complacer a Pauline Cael haciendo a Harry el Fuerte y al final a Pauline Cael le sigue dando caña con Harry el Fuerte. Sigue, sigue. Con lo cual, Tepos le comimanía porque fue el director, pero es verdad que redefine también mucho el personaje de Eastwood porque además le cabe el honor de hacer cometido en dos errores que es la película en la que Eastwood vuelve de su periplo exilio almeriense y bueno, en cierta manera es importante también en la propia filmografía de Clint. Una de esas citas tan oportunas o tan brillantes que tú introduces en el libro dice que esa película es una especie de estadio intermedio entre el cine de Leone y el cine del oeste que empezará a ser propio Eastwood, efectivamente una película bisagra que es importante. Claro, a Clint Eastwood le cuesta mucho trabajo después de haber definido un personaje como el hombre sin nombre en la trilogía del dólar le va a costar mucho trabajo desembarafarse de ese personaje. En cierta manera las películas que va a rodar en esos años incluida La jungla humana incluso pero sobre todo Dos mulos y una mujer ya con Siegel todavía hay un híbrido un poco entre el personaje que define Leone y el que va a definir también con Don Siegel. De hecho el personaje de La jungla humana que fue la primera colaboración con Don Siegel es un referente ineludible de Harry el Sucio simplemente que trasladan la acción de Nueva York la trasladan a San Francisco pero es una película mucho más primitiva en su desarrollo pero sin embargo tiene puntos muy interesantes sobre todo el reflejo de la juventud americana como era en aquella época en la que entraba ya la psicodelia las drogas que eso es algo que también tiene mucha importancia y sobre todo digamos que es el reflejo de la sociedad enferma que se ofrece en Harry el Sucio por medio de Scorpio que es el villano de la función el gran villano el gran villano de la función yo quería preguntaros antes bueno por lanzaros un poco también un preguntaje por curiosidades que uno tiene también sobre cuál es la de las cinco películas que hicieron juntos vuestra favorita si hay alguna entre las cinco el seductor no sé en el caso José Manuel tú dices que las dos más importantes son Harry el Sucio y el seductor y yo suscribo su opinión quizás por diversión digamos me resulta mucho más divertida Harry el Sucio mientras que en el seductor veo una carga de ejercicio de estilo bueno que quizás me disgusta un poco en esa pureza de líneas que tiene Don Siegel la veo una película un poco atípica siendo una gran película como es una película que yo recuerdo que cuando la puso Garci en aquella serie de que grande es el cine la compararon con Buñuel incluso porque tiene es verdad que una atmósfera de sexualidad morbosa que tiene mucho que hay que ver con Buñuel y tal pero claro ver a Don Siegel haciendo el papel de Buñuel pues prefiero Don Siegel cuando hace de Don Siegel me gusta más ya digo reconociendo que las dos películas son a mí el seductor me fascina por una sencilla razón en mi opinión es todo cambio de registro que un gran director necesita de mismo modo que Spielberg se le asociaba a un determinado tipo de cine y de repente hizo el color púrpura un poco más adelante el imperio del suelo y la lista de Schindler y se le empezó a respetar a mí un director como Don Siegel tanto de cine negro serie B un cine un poco maniatado por los productores y por la insensibilidad de muchos productores que no sabían apreciar su arte cuando él hace el seductor nos encontramos junto a una película completamente distinta como muy bien dices es morbosa lujuriosa enfermiza asfixiante pero da un giro a su filmografía bastante interesante incluso Eastwood compone un personaje y una interpretación dramática que hasta el momento no había conseguido digamos que eso marca en sí todos los buenos papeles que él ha realizado dirigiéndose a él en las siguientes décadas sobre todo un aspecto del seductor que me interesa muchísimo es la música de como bien decías antes Lalo Schifrin la música de Lalo Schifrin en el seductor es para analizarla es el puntito que le faltaba a ese cuento gótico más deudor que de Edgar Allan Poe que de otro yo incluso veo más estoy completamente de acuerdo contigo la visión de Buñuel sobre todo esas obras las fibas esas obras enfermizas a mí el seductor me fascina y además tuve la oportunidad de verla hace un par de semanas en versión original recuperarla porque hace un tiempo que no la había visto y sigue creando en mí ese miedo a lo desconocido por decirlo de algún modo este hombre llega a una casa pensando que iba a ser el gallito en el corral y al final y al final termina como termina para mí seductor es la mejor película del tándem algunos no algunos os preguntarían por qué está este libro aquí claro porque digo bueno si venimos a presentar este libro que hace este libro aquí aparte de que está en inglés y que es muy complicado de encontrar por tanto no me hace competencia sí lo quería traer porque realmente ha sido un libro fundamental para mí para mi libro también porque es la autobiografía de don Siegel es un libro ya digo complicado de localizar hoy en día en internet nada es imposible como todos sabemos pero me gusta mucho traer este libro ¿por qué? porque estamos hablando del seductor y estamos hablando de esta foto de portada que precisamente pertenece al rodaje del seductor de alguna manera don Siegel para su libro quiso esta portada y realmente se sentía muy reconocido en esta película en ese sentido porque era una película quizá su película más atípica quizá no la que más se reconozca Harry el Sucio se reconoce mucho más don Siegel pero si una película muy libre muy valiente muy audaz de hecho fue un fracaso absoluto gracias a que Harry el Sucio triunfó pues en cierta manera el fracaso del seductor quedó un poquito más se compensó pero claro a mí me parece muy hermosa esta foto además porque tenemos a los dos personajes protagonistas de mi libro pues en un descanso del rodaje esas pausas del rodaje donde uno precisamente se los imagina conversando y aquí atrás también vemos aquello de la Siegel Feel es decir como un hombre que luchó de manera encarnizada con la industria de Hollywood que vio como tuvo que pasar de películas en los 40 de gran presupuesto a un cine de serie B que ya hemos comentado donde al final los productores cambiaban sus películas y destrofaban lo que él había hecho donde la libertad del creador no existía para nada pues al final él consiguió que en sus películas apareciera este Siegel Feel que viene a ser como una marca como de diciendo yo soy autor era esa cosa un poco que Don Siegel siempre luchó y que al final de su vida consiguió e incluso puso ese Siegel Feel en películas aparentemente tampoco personales como teléfono con Charles Bronson pero que realmente él quería que de alguna forma fuera un triunfo suyo personal que mucho tuvo que ver también lógicamente su encuentro con Clint Eastwood porque hacer el seductor solo puede hacer a alguien que tenía muy clara que su carrera por eso a mí me molesta mucho que la crítica a partir de Sin Perdón viniera a descubrir a Eastwood cuando el seductor es el 71 y es una película tan valiente y tan arriesgada en la que además su personaje muere al final de la película es decir ya hemos destripado el final si alguien lo ha visto no bueno pero quiero decir que es importante también la esperanza de recalcarlo porque claro que un tipo que encarna un poco al héroe en ese momento se permita que al final de la película su personaje termine claro exactamente es lo que antes comentaba digamos que es la película en la que Eastwood se desmarca de ese personaje monolítico que hay a finales de los 60 porque no deja de ser la jungla humana y Harry el sucio en cierto modo la misma repetición mucho más evolucionada del personaje que él tenía en la trilogía de Sergio Leone y una cosa un apunte del seductor que es una película que os recomiendo que la veáis si no la habéis visto a pesar de que al final lo ha destripado bueno da igual pero se disfruta de igual manera es sobre todo el tratamiento de la fotografía me parece apasionante Bruce Ortiz me parece sobre todo Bruce Ortiz que pertenece a la familia porque aquí se trabaja en familia la familia Malpaso la familia Malpaso hasta incluso el jinete pálido fue la última colaboración que hizo con Clint Eastwood siempre Bruce Ortiz se desenvolvía como pez en el agua en las sombras en la oscuridad era un magnífico director de fotografía de noche en Harry el Sucio algunas de las mejores escenas se consiguen de noche la escena del estadio la escena de la cruz en la que él agrede a Harry el Sucio la escena de la cruz es una idea de Don Siegel hasta ese punto digamos aparte del guión que estaba de por sí evidentemente creado y elaborado las ideas de los directores a la hora de potenciar las películas y el clima de las películas porque esa escena él quería colocar al inspector Callahan contra esa pedazo de cruz en aquel parque y el efecto es brutal sigue siendo impactante viendo la película y me gusta mucho en esa escena como juega tanto con los planos cenitales me gusta muchísimo también la amplitud que se le pueda dar la manera de enfocar la manera de encuadrar esa cruz esa escena es muy interesante y sobre todo se ve muy beneficiada y luego con la posterior escena del estadio con la fotografía de Bruce Ortiz a mí es un director de fotografía que me apasiona me apasiona sobre todo por una película que no sé si recordáis de Bob Fossey que se llama Lenny con Dustin Hoffman una película que tengo pasión por ella es una película por la que yo tenga absoluta pasión y Dustin Hoffman está inconmensurable tampoco nos salgamos del tema pero ahí y gran parte del éxito de la película es la fotografía de Bruce Ortiz de esa película de Bob Fossey en este caso en blanco y negro muy contrastado con mucho grano habéis empleado bueno tú has empleado Andrés la palabra respetabilidad y Luis no la ha empleado pero has aludido a esa cuestión estamos ante cineastas que se han tenido que partir la cara para conseguir la respetabilidad incluso en este libro se cita un libro otro libro que es básico para estudiar el cine del 70 que es moteros tranquilos de Peter Biskin de Peter Biskin y es un libro que yo he leído un par de veces porque incluso me sirvió una vez libro apasionante para una especie de ciclo casero de cine en el que repasamos prácticamente todas las películas que se nombran en el libro y creo recordar que en ese libro no se nombra o se nombra muy de pasada a Clint Eastwood sí, a mí me llamó la atención dentro de que es un libro que me apasiona un autor que generacionalmente entraría en el cine de los 70 a mí de ese libro eso es lo único que me choca y lo único que creo que el libro falla es precisamente no solo de Clint Eastwood sino la importancia de Don Siegel y Clint Eastwood como tándem y en el año 71 como año capital porque Clint Eastwood debuta como director con El Jace de la Noche película en la que Siegel es actor recordémoslo de Barman de Barman hace el seductor y a Fejar el Sucio son tres películas creo que importantes y que definen una época también a mí también me llamó la atención esa omisión estoy de acuerdo con ese libro que compartís porque yo también lo he leído me parece un libro apasionante sobre una época definitoria en lo que es el nuevo cine americano entonces ya vuelve a ir con ese desprezo que todo porque mira incluso Romain Goubert que es un crítico por todos reconocidos profesor en fin que ha estudiado el cine también fantásticamente en su historia del cine sigue ninguneando a Clint Eastwood en su historia del cine me refiero es que en los años 70 Clint Eastwood no dejaba de ser una estrella taquillera muy poco respetada por la crítica de hecho como bien dices en el libro la crítica francesa era la única que reconocía la labor de Clint Eastwood ya no solo como autor como cineasta sino incluso como actor era absolutamente ninguneado parece que el sitio en la historia de Clint Eastwood llega justamente a partir del año 1992 incluso si me apuras a esa noche del 30 de marzo del 93 en la que se le da el Oscar de Hollywood también influyó mucho la situación política de Estados Unidos en aquella época él era claramente conservador la política de Nixon hizo mucho daño y sobre todo lo de Watergate hizo mucho daño a la imagen de todos esos actores que defendían digamos del bando republicano nunca se le tomó en serio nunca se le tomó en serio no era no era respetado ni Don Siegel ni él como luego serían respetados directores como Martin Scorsese Francis Ford Coppola o Steven Spielberg y mucho menos debo decir a favor del marco en el que estamos de alcances que si no me equivoco que me puedo equivocar el estreno de Bert en Cádiz fue en alcances y recuerdo que bueno que si lo que estaba pendiente era el reconocimiento de la respetabilidad de Eibu como director era que el estreno se la ganó desde luego yo recuerdo el asombro y el entusiasmo del público ante esa película claro pero como yo siempre recalco en el libro es que antes de ver hizo El aventurado de medianoche que es una película también para mi notable y que la gente parece que un poco también que la deja un poco de lado y antes hizo Bronco Billy que siendo una película imperfecta también tiene gente que la admiró mucho como Norman Miller precisamente Bronco Billy es la película en la que en Estados Unidos por primera vez salieron los primeros brotes verdes del respeto hacia Clint Eastwood porque en el año 1980 con el estreno de Bronco Billy se le hizo una retrospectiva en el Museo de Arte Moderno de Nueva York y la película que fue el cierre de todo el ciclo de Clint Eastwood fue Bronco Billy esa fue la primera digamos muestra de respeto hacia la filmografía como director de Clint Eastwood y luego en el 85 con la presencia del jinete pálido en el festival de Cannes como bien dice también se fue ya digamos el espaldarazo en Europa hacia un director que merecía un reconocimiento por la calidad de sus películas y yo en el libro que trato de irme más hacia atrás es decir los años 70 en Clint Eastwood hemos hablado un botín de 500.000 dólares una película en la que lógicamente Michael Chimino un director que luego evidentemente no tenía que demostrar nada porque luego lo demostró con el cazador pero en el que lógicamente la importancia de Eastwood ahí en ese rodaje porque es una película que yo creo que además entra perfectamente en la línea digamos de filmografía que estaba llevando Eastwood en esa época una película que encaja que está en plena armonía con el contexto del fin de Eastwood de esos años y por tanto una película pero con una libertad creativa que asombra y que honra a Eastwood como productor porque permitió a este director joven a Chimino hacer lo que le diera la gana y la película tiene un ligero toque un ligero aire surrealista con algunos toques muy sorprendentes como ese coche con el capó lleno de conejos blancos por ejemplo bueno que es una película que asombra la libertad creativa con la que contó el director y ahora es un buen momento para reivindicar a Clint Eastwood también porque yo creo que viene una época en la que ideológicamente se le va a atacar mucho ya el francotirador ha vuelto a recuperar los viejos fantasmas de que si es un fascista si es un racista si es un reaccionario todo lo que no habrá visto la película porque la película precisamente no va a sobrarse pero ya empezamos el que critique el francotirador por fascista no ha visto la película pero los nuevos pero que los nuevos fiscos de opinión digamos están volviendo yo he leído críticos incluso bueno respetados después de decir esto no evidentemente pero que que ya están diciendo que las películas de clínico más progresistas como Misty River es que las ha hecho porque es otra porque bueno adapta una novela y en fin le están quitando al clínico el valor también que ha tenido de siendo una persona conservadora ha sido una persona con una mirada crítica hacia América que la ha desarrollado pero desde el principio de su carrera que es que cada fin de la noche por ejemplo es una especie de cuestionamiento de su propia figura de macho un poco instalada un poco en la industria de tipo duro esa película de alguna manera es un cuestionamiento suyo personal es que Harry el sucio en el fondo pensamos en el implacable Harry Callahan pero Harry el sucio es un pobre hombre en el fondo en qué película el policía héroe de la función termina siendo vejado como en la secuencia en la que aparece confundido con un mirón y le dan una paliza exactamente por ejemplo exactamente quiero decir que hay que por eso también Harry el sucio me refería una mirada un poquito más que es algo que continúa luego ese pistolero de sin perdón que está ya tan achacoso que no puede montar en el caballo que es una especie de deconstrucción del héroe del héroe del héroe del héroe del héroe que la había sido siempre o esa especie de policía absolutamente agresivo torpe que es un mundo perfecto una especie también de deconstrucción del inspector Callahan yo me imagino al inspector Callahan en ese remolque ridículo persiguiendo a ese pobre fugitivo o ese borracho una película que particularmente me gusta mucho ese borracho también degradado que es el Ben Chocley de Ruta Suicida que nada más empezar la película saliendo del coche y otra película que recomiendo mucho una película un poco disparatada en el final pero tiene también muchos elementos de interés sobre la crítica al Estado y sobre la crítica a la sociedad norteamericana una película también muy interesante como comentaste antes aparte de Missy River digamos que es un poco más generalizado el intercambio me parece una crítica feroz de las instituciones norteamericanas en la era de la gran depresión y ahí demuestra Eastwood una vez más por enésima vez en el intercambio que es un excelente director de actores y consigue de Angelina Jolie la que me parece la mejor interpretación de largo de su carrera me parece una película durísima una película muy interesante y una película que mantiene el pulso narrativo desde el primero al último minuto y el fuera de la ley por ejemplo del que no hemos hablado es un western muy maduro un western realmente importante que está también en ese periodo previo a la consagración por lo tanto también es un poco reivindicable según Clint Eastwood Josie Wells es su personaje preferido él reconoce que su personaje preferido me gustaría Luis que ahondaros un poco cuando hablas de Javier Sucio y la defiendes con el apasionamiento que muestra en este libro la comparas en uno de esos párrafos tan iluminadores que tiene el libro de contextualizar las películas en relación con otras películas la comparas con Taxi Driver la comparas con Bullet la comparas con una serie de clásicos policíacos de la época me gustaría que explicaras un poco ante el público esas afinidades entre todas estas películas claro bueno Javier Sucio parte de un contexto bueno también lo ha comentado Andrés que es la época de Nixon para mí la película por lo menos lo que yo he pretendido que sé en el libro expresar sobre la película es reivindicarla desde el punto de vista de que es una película para mí nada fascista que es un poco lo que en su momento se comentó es una película además que se nutre de un contexto de violencia importante de delincuencia en las calles de preocupación también de hecho Nixon era un poco esa mano dura que el ciudadano de pie exigía porque había había realmente era una época de muchísima de muchísima violencia en las calles entonces el fine igual que no se dice que Pekín Paz es un fascista el fine es consecuencia el fine que se hace en esos años es consecuencia un poco también de la época y Harry Callaghan es un individualista una persona que yo diría también que incluso es un nihilista me interesa mucho según la crítica que bien comentas de José Luis Warner que él analiza más acertadamente que cualquier crítico americano que él más bien es un nihilista y descubrir además que un marginado absolutamente marginado pero que descubrir que de repente en ese guión inicial intervino alguien como Terrence Malick te puede llevar a pensar que hay una conexión precisamente con un mundo más filosófico un entramado un poco luego la película obviamente como película de acción que es es evidentemente más esquemática pero si sabemos profundizar un poco en los personajes incluso en la ambigüedad de la relación de Harry el sucio y de Scorpio en cómo Don Ciel era un tío de izquierdas por lo tanto en ningún momento se podía imaginar que la película tendría esa reacción tan enconada por parte de la crítica yo creo que en ese sentido la película merece una lectura más profunda que yo la que también pretendo hacer un poco en el libro para que continúes con esa defensa con la que estoy de acuerdo ¿por qué esa caracterización del malo del loco del criminal como hippie? que es una de las cosas más que puede chocar más al espectador de hoy de las películas quizá bueno también es un reflejo también de la época que ya se venía viendo desde la jungla humana además este hombre venía el Scorpio venía incluso ya desde el principio no se dice en la película pero se ve que ha estado en Vietnam y que es alguien que viene tocado por la guerra de Vietnam no se explica pero en los primeros borradores de guion se deja entrever ese pasado y después la cosa de paz y amor un poco que el personaje en cierta manera pregona en cierta manera un poco luego lógicamente es un criminal despiadado es un criminal despiadado pero sí pero yo creo que como bien dices en el libro es fruto de la época digamos que es deudor de la época que le toca vivir y las apariencias y el aspecto del malo de la película pues bueno de lo mismo modo que Knisud es absolutamente pulcro trajeado super peinado llega este hombre y aparece pues bueno el peinado se le descoloca en alguna ocasión se le descoloca a mi me interesa mucho la escena también que se ha comentado mucho que también la comentemos un poco del parque de la cruz cuando en esa lección de montaje que hace Siegel llega cuando Harry Callahan llere a Scorpio se establece una secuencia de montaje en que los dos personajes un poco navegan a la par incluso parece como si Siegel quisiera interrelacionarlos y en el fondo mostrarnos que al fin y al cabo la violencia de Harry no diría que es la misma pero que en cierta manera los equipara de una manera un tanto arriesgada a Odaf pero que también se ha comentado ese capítulo en algún análisis que se ha hecho de la película a mi de Harry el Sucio me fascina la manera en la que Don Siegel trasladó el western a la ciudad es un western urbano absolutamente y además sobre todo la manera de mover la cámara en la escena en la que se hace un auto homenaje cuando antes del tiroteo hay un cine y la marquesina del cine si os fijáis pone Play Mr. For Me que era un homenaje a la película que se iba a estrenar de Calofria la noche luego en primavera en otoño con infiando de cobardes exactamente pues me fascina la manera de dirigir como bien resumes ahí en el libro esa parte del libro fascinante porque cuentas como se rodó la escena del atraco al banco como él va entrando y como él va disparando y va cruzando la calle y la cámara se va moviendo de una manera que parece que estamos en la arena de un poblado del oeste americano la manera de rodar esa escena es absolutamente western la manera que él espera encima del puente al autobús es absolutamente western y algo también muy de Howard Walsh esa especie de visión coreográfica de los atracos es tan western urbano se puede decir que luego John Wayne un poco cabreado y feloso de que Eastwood le había quitado un poco el trono del cine de acción de los 70 va a hacer una serie de películas hay dos películas que hace que una es Brannigan si no recuerdo mal Brannigan exactamente que es Harry el Sucio y otra el último pistolero bueno el último pistolero que Eastwood sigue si quiere después hablamos de ella pero que John Wayne intenta hacer películas policiacas en la línea que había marcado un poco Clint Eastwood siendo también un vaquero cowboy en la ciudad en cierta manera si si completamente de acuerdo marcó un referente en la manera de entender el cine de acción también en los 70 lo que hay que diferenciar mucho es una película como el de Harry el Ejecutor por ejemplo que ya si directamente es una película ya más apologética de la violencia etcétera aunque también es muy interesante la relación con la en este caso con la compañera policía donde se intenta humanizar un poco el personaje de Callahan pero con Harry el Sucio creo que hay que diferenciar un poco la primera película de la serie de la de otra no tiene nada que ver desgraciadamente esa saga poco a poco va cayendo como a telefilm le da dinero incluso tiene factura de telefilm y a partir de ahí es donde precisamente se va viendo que cada año si hace Harry el Ejecutor ese mismo año estrena el Fuera de la Ley se hace Harry el Fuerte ese mismo año estrena Primavera en Otoño más adelante se hace Impacto Súbito el mismo año hace El Aventurero de Medianoche y se hace el Cadillac Rosa hace Berth digamos que son y La Lista Negra y La Lista Negra también Cazador Blanco Corazón Negro hay un poco hay una secuencia ahí él aprovecha su estatus de estrella taquillera hace productos que son los que demanda el gran público pero permite que con el dinero que gana el estudio le permite hacer esos caprichos a esas películas de autor más pequeñas que son seguros fracasos en taquilla pero que digamos alimentaban ese deseo de crecer como cineasta yo esperaba antes Luis cuando comenté lo de los hippies que ibas a hablar de Primavera en Otoño por supuesto que dices una cosa muy bonita aquí que es un antecedente de Los Puentes de Madison una sorprendente película de amor una película todavía hoy machacada porque Carlos Aguilar en su magnífico libro también sobre Clint Eastwood todo se ha dicho en cátedra también le da bastante caña a Primavera en Otoño a mí me parece una película primero me parece muy moderna en el contexto en el que la película se hace no me parece un telefil como se dijo en la época es una película que yo la veo muy clasicista en la línea un poco del cine de clinismo también me parece la chica que lamentablemente son de esas actrices que caen en el olvido claro que de repente no hacen nada más pero que hay Lenz que da como una figura ahí también realmente entrañable en la película en contraposición con el personaje de William Holden el cincuentón adinerado y posicionado que de repente ve una chica hippie y la asiste y bueno y a partir de ahí se crea una relación sentimental entre ambos dos mundos completamente opuestos y como Clint Eastwood posa su mirada de cineasta sensible en esos personajes a mí me parece digno de destacar sobre todo en una época en la que lo que se esperaba de él precisamente trajar el sufio era pues otro tipo de planteamiento a mí me parece Primavera en Otoño me parece la primera gran película de Clint Eastwood Escalofribe la noche como ópera prima tenía sus virtudes tenía sus defectos pero digamos que en cierto modo el Eastwood clásico clásico de verdad por primera vez lo veo en Primavera en Otoño por lo que bien dices se desmarca de esa imagen que tenía o lo que esperaba el público de él y tuvo la valentía de hacer otro tipo de cine y has mencionado a Kay Lenz ¿qué me dices de esa colección de actrices que hacen los papeles femeninos en las películas de Eastwood que son actrices que no han tenido luego mucha fortuna tampoco son actrices sorprendentemente o apabullantemente guapas a veces son incluso mujeres con aspecto de mujeres sufridas paqueteadas etcétera a mí me interesa mucho esa galería femenina de las películas de Eastwood a mí la verdad es que también me gusta mucho un poco investigar en esa bueno está Jessica Walter que era la Jessica Walter que tampoco tuvo una carrera muy interesante Dona Mills que era la chica rubia que tenía la relación con él nos encontramos Elizabeth Harman Elizabeth Harman que la pobre acabó como acabó Joan Harris también también el seductor son personajes pero es curioso porque todas esas actrices en cierta manera por ejemplo Jessica Walter viene a hacer un papel importante en el grupo con Sinilumen exactamente lo que pasa es que luego no sé que quizás sea una maldición un poco pero luego no tienen quizás una continuidad hasta que aparece Sondraluk curiosamente Sondraluk fuera de Eastwood aquí también hay una mucha polémica porque incluso hay una famosa autobiografía de Sondraluk muy dura que no sale muy bien parado con Eastwood pero incluso Sondraluk fuera de Eastwood no hizo prácticamente prácticamente nada hay una galería de personajes femeninos realmente curiosa en la obra de Eastwood y de actrices también sí como bien dices me estoy haciendo a la memoria y no recuerdo una actriz que perdurara en el tiempo bueno sí hasta que Meryl Streep evidentemente pero la época de los 70 incluso Bernard Blum en Infierno de Cobardes tampoco hizo gran cosa y no porque no le reservara buenos papeles porque incluso en Escalofrío en la noche él queda como secundario él le cede todo el protagonismo bueno el sedutor hay que recordar a la gran Geraldine Page actriz además de sobre todo curtida en las tablas de los teatros que era una actriz fabulosa que bueno que también hacía falta tener agallas para tener un mano a mano con esa señora porque Clint Eastwood con esa fama de actor inexpresivo tenerse que enfrentar a Geraldine Page a Geraldine Page era duro la cosa no era fácil no era para nada fácil no era para nada fácil a mí me encanta uno de los aspectos del libro me gusta muchísimo está muy bien este libro está muy bien documentado magníficamente documentado y sabe aportar tanto las críticas favorables como las críticas negativas hacia cada una de las películas me encanta sobre todo esa guerra cómo describes esa guerra a lo largo de los años con Pauline Kyle que era el enemigo público número uno de decían que había incluso una relación alguien decía que a Clint Eastwood le valga un poco ahora está aquí mi madre y puede a lo mejor pensar que le ponía Pauline Kyle un poco que era un poco que la cosa era un poco aquí que había una relación un tanto incendiaria en privado que al final tanto amor y odio ¿sabes? un poco terminaba terminaba un poco generando no era normal no era normal la inquina a él realmente a él le dolía le dolía mucho bueno le dolía tanto yo traigo bueno mi casa está llena de este tipo de revistas viejas me encantan las revistas viejas mi mujer aquí presente tiene que sufrirlo porque claro las revistas viejas traen bichos también pero claro para alguien que investiga sobre canción y investiga sobre fines es fundamental un poco viajar en el tiempo a estas publicaciones a mí la década de los 70 es mi década favorita en el fin siempre lo he dicho la década la edad de orde de Hollywood por supuesto por delante pero aquí por ejemplo viene un reportaje estamos hablando del año 75 febrero todavía vivo franco Clint es un hombre tranquilo entonces si vemos este reportaje aquí siempre vamos a ver aquí cuando dice odio a la violencia era como si él tuviera continuamente que pedir perdón por sus películas es decir el odio a la violencia también en cierta manera estaba pensando en Pauline Cael que confundía persona y personaje y a él en ese sentido le dolía bastante esas consideraciones aquí vemos el toque erótico festivo de la época siempre en las portadas de fotogramas tenía que aparecer una chica ligera de ropa entonces bueno eso siempre el hecho de que Clint hizo claro hoy día sería imposible que hubiera un crítico con esa ascendencia que tuviera ese peso hoy día los directores de Finet como que les da igual los críticos no hay un crítico que sea capaz de el último gran crítico que era Roger Ebert falleció hace dos años que era quizás el que su crítica marcaba la pauta al resto esta señora imagina que esta señora tenía tal poder en su época una señora muy de izquierda y muy progre y demás tenía tal poder en la época que a lo mejor una mala crítica de Pauline Cael podía hacer un dinos a la película parece mentira bajo la sí porque era una especie como de gurú tú la ves que vivían aquí era alguien que aplicaba las categorías marxistas al cine entonces bueno el cine estaba dirigido por unos señores muy malos que eran los capitalistas y los pobres directores y actores intentaban hacer algo si los dejaban y después caían unas contradicciones tremendas porque por ejemplo ponía por las nubes Bonnie and Clyde una película realmente hiperviolenta a mí me encanta Bonnie and Clyde me encanta Furpén pero en cambio bajo esos mismos parámetros destrofa bajarle sucio sí, sí no tenía sentido era absolutamente contradictoria no sé yo creo que es lo que tú dices ¿habría algo personal ahí en el trasfondo? ¿alguna relación de amor-odio? yo creo que si algo algo por ahí soterrado tenía que haber seguro seguramente de todos modos volviendo un poco al tema de un Siegel para no dejarlo de lado me gusta mucho sobre todo el comienzo de la relación entre ellos como bien dices en el libro porque tenía que ser interesante esas conversaciones que ellos mantendrían porque era un director ya que poco más venía ya de vuelta de muchas cosas como bien dije como bien hablamos antes venía de las clovacas de la serie B la serie B sobre todo en los 50 y los 60 era un mundo peligroso en la industria americana hizo cosas buenas en la serie B exactamente no, no pero ya no es por eso era por mérito suyo a pesar de los productores y de las compañías pero sobre todo lo bueno que hizo es que él se vio beneficiado de Clint Eastwood porque consiguió su lugar en la industria en la gran industria y no olvidemos que Clint Eastwood no dejaba de ser un emigrante Clint Eastwood no era una gran estrella cuando volvía a Estados Unidos en el año 68 de hecho las películas de la trilogía del dólar se estrenaron unos cuantos años después el éxito lo había cosechado en Europa era un benedicto además totalmente lo único que tuvo es una serie de televisión a finales de los 50 y los 60 de cierto éxito en la televisión americana se llama Row Hyde él tuvo que emigrar para buscarse las papas hizo la trilogía con Leone y en Estados Unidos era completamente desconocido entonces fue Don Siegel el que en cierto modo encauzó la carrera de estrella de Clint Eastwood y Clint Eastwood le ayudó también a que él consiguiera ese lugar en la industria que aún no había conseguido recordemos que con 40 años es cuando Clint Eastwood empieza a sentarse en la industria claro con 40 años años 70, 71 en Nación del 30 en Nación del 30 con 40, 41 años ya era talludito Harry Sulfield es un personaje realmente maduro o sea que en ese sentido pues también es digno de resaltar y como son los afares en la vida como un error de transcripción de un nombre porque hay otro director que se llama Alex Segan y como a partir y al final termina llegando por un error de transcripción del nombre termina desembocándose en Don Siegel Segal Segal y Clint Eastwood pregunta bueno ¿y quién es este Don Siegel? porque en principio él realmente no tenía demasiadas referencias de él no lo conocía Don Siegel tampoco sabía quién era Clint Eastwood y cómo a partir de ahí nace esta relación gracias a la cual también uno ha podido escribir este libro claro pero a mí sobre todo hablando de Don Siegel me parece interesantísima la película de Killers que aquí ¿cómo se llama? la de Código de Lampa Código de Lampa la de Killers que si recordáis una película de John Burman del año 66 dos años después que se llama esa notoriedad que consiguió la película del 66 de John Burman me parece una manera de tratar el cine negro de una manera un poco más descarada que como no se había tratado hasta el momento de un cine negro que así como la junglomana ha embejecido muy mal Código de Lampa es una película que se mantiene muy bien exactamente la ha imitado incluso Tarantino con esos diálogos absurdos entre los criminales es una película digamos en mi opinión es la película más importante sobre todo por lo que ha supuesto para otros directores de Don Siegel sin contar las películas con crimenismo a mí Código de Lampa me parece para mí su mejor película indiscutiblemente a mí lo que os preguntaría también lo que me sorprende antes no estábamos hablando con Javier Miranda precisamente es la como Harry el Sucio lo rompedor que esa película hoy día vista incluso a nivel incluso visual en comparación a lo mejor con el Siegel más televisivo por ejemplo el de Madigan sigue más lejos un poco como es posible que Don Siegel yo os lo pregunto para enriquecerme también con vosotros que opináis un poco de cómo un director puede hacer dos películas tan diferentes técnicamente estilísticamente porque claro es curioso porque Llega a Homicida es una película muy plana desde un punto de vista visual casi de factura televisiva exactamente y en cambio Javier el Sucio es una película a nivel de montaje totalmente rompedora es que a mí Don Siegel ya como comenté antes me parece un director que donde demostró realmente su valía fue en el cambio de registro que hizo con el seductor incluso antes que con Harry el Sucio es como tú dices como que hace algunas películas con una factura más propia de la televisión a finales de los 60 y de repente te hace el seductor precisamente lo admirable de Harry el Sucio aparte de que sea una película divertida con la que se disfruta mucho la verdad pero no todos van a ser malos momentos Harry exactamente tiene una estructura de guión y una factura muy sorprendente que me recuerda a centauros del desierto incluso está hecha como tallada a grandes bloques y los bloques pasan un poco bruscamente de unos a otros pasa de una cena diurna a una nocturna y además los bloques casi se podrían separar se puede hacer una miniserie como con las 4 o 5 grandes partes de la película es una película que siempre pasa algo es una película que siempre pasa algo no te da un momento de respiro no te da un momento de respiro es la secuencia inicial incluso de la chica de la pelicina con la música yo creo música además casi terrorífica que se parece mucho también al comienzo de centauros del desierto que también casi de películas de terror con ese ataque de los indios ese punto de la música que llena que otorga a la película también una densidad de misterio también envolvente a mí ya hemos hablado de Lalo Chifling pero es fascinante también hasta qué punto la importancia de Lalo Chifling en la banda sonora para dotar a la película de un lenguaje también expresivo realmente hay todo el cine cuando se habla del cine como trabajo de equipo nunca mejor dicho porque cada actor aunque no sean actores pero actor en cuanto a protagonistas de la película que interviene en la película en este caso el músico pues a lo mejor con otra banda sonora la película hubiese sido algo totalmente diferente y además el montaje de la película es fascinante el montaje de hecho se ve que Don Sigue el mamó desde el principio lo que son las habitaciones y el montaje y lo que es ese trabajo tan arduo y tan complicado que es la edición de una película el ritmo narrativo el ritmo el vigor el nervio de la película a lo que se le une la música de Lalo Chifre la fotografía de Bruce Ortiz me parece ejemplar de ahí para a mí está la grandeza de Harry el Sucio mucho más que por el guión en sí sino me parece su factura es lo que ha perdurado más inteligentemente en el tiempo más que el guión en sí sí, sí sin duda bueno que la factura depende de un corte de guión muy concreto una secuencia también que me gustaría comentar la de las cabinas de teléfono que es impresionante la secuencia de las cabinas la imitó por cierto la película esta de Morgan Freeman La Hora de la Araña se imita esa y en la jungla de Crystal 3 Jeremy Irons jugando con Bruce Willis también también la imita al trote cerdopolicía exacto el malo el malo lo decía a Harry Galax sobre sobre la por cierto que Andy Robinson hay que recordarlo sí era sobrino de Edward G. Robinson o sea que había un parentesco ahí con el cine negro más clásico por eso yo también lo comentaba antes José Manuel y también Andrés lo de una historia del cine americano porque al fin y al cabo cuando empieza Don Sigle en los años 30 a intentar abrirse paso en la industria hasta 2015 que estamos hoy donde Clint Eastwood todavía está rodando pues efectivamente es que prácticamente está toda la historia del cine americano ahí ¿no? exactamente representada en ambos ¿no? exactamente a mí me gustaría también no sé antes de terminar que el público también participara que hubiera alguna alguna pregunta ofensiva incluso porque hay mucha gente aquí que ama el cine y me consta que que les gusta Don Sigle y Clint Eastwood y bueno si queréis preguntar alguna cosa Javier Miranda que es un que seguro que tiene una pregunta seguro una de esas preguntas que yo no voy a saber responder seguro que la tienes Javier Miranda tengo preguntas tengo reflexiones ¿puedo hacer una reflexión más que una pregunta? hombre claro por favor no va a todo lo que habéis añadido la acción inicial que es muy buena de Javier Sucio es la sensación de inseguridad que te da desde el principio de la película hay una chica que está en la terraza de su edificio se va a bañar y aún así la mata la sensación de inseguridad que te da a ser plana en cualquier sitio te coge la violencia no estás seguro pero te informa mucho al resto de la película desde ese punto de vista efectivamente y es completamente de acuerdo y hay una cosa en el clima moral tan turbio es que incluso la actriz que solamente actúa unos segundos recibe el balazo y se hunde pero es una interpretación fantástica porque lo que transmite esa chica braseando en la piscina es que no sabe lo que le ha pasado claro no sabe de pronto y dice bueno qué ha pasado y bueno ya en la parte es que ese contexto es fundamental y la y qué me decís de la adolescente violada bueno mutilada es brutal esa escena es muy dura claro muy dura porque además le arrancan vamos que bueno eso no voy a entrar en detalles pero realmente para la época esa película yo además siempre la cito porque había amigos míos yo afortunadamente en casa me daban libertad como yo siempre digo y con 13-14 años yo pude ver Harry el Sucio pero yo tenía amigos que no le dejaban ver la película porque por la fama de película violenta violenta en la época y claro también hoy día cuando vemos cualquier crimen atroz de un adolescente está en la calle ese debate porque no es un debate de fascismo o no fascismo es un debate que yo creo va por otra vía que es hasta qué punto un individuo que mantiene en jaque a toda una población y que asesina despiadadamente lo que se pregunta ¿qué hay de los derechos de esta chica? que ha sido porque todos son los derechos del criminal de un criminal despiadado como Scorpio pero él se pregunta desde su total está totalmente desubicado y dice bueno ¿y los derechos de esta chica? ¿quién los ha protegido? entonces una película que hoy día todavía en 2015 mucha gente esa pregunta se la hacen un poco evidentemente la justicia tiene que seguir su cauce todos sabemos que hay que creer en la democracia que la pena de muerte no conduce a nada pero la película en ese momento concreto de violencia tan salvaje como en la sociedad pues también responde un poco a la época es que como bien indiques también en aquella época en el año en que se rodó Harry el Sucio 13.000 personas fueron asesinadas en Estados Unidos entonces había una inseguridad en las calles que bien se refleja en esa primera escena en la que a ti te puede tocar sin venir a cuento sin comer o sin beberlo porque además yo no sé si hay una conexión con el asesinato de Kennedy que estaba toda la sociedad asesinada a la red que dispara desde una azotea la secuencia es muy compleja en realidad toda la capa de significación que puede tener para empezar una película y me parece muy osado en el 71 empezó una película así un asesinato tan gratuito efectivamente alguna otra pregunta o reflexión también hablando del montaje no se se ve al lado de la famosa escena del atraco albán con Jardín el sur sí 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 pero se ha comentado un poco ahí sobre todo la manera de rodar que se rueda como un western está rodado como un western y él se mueve por la calle cruzando la calle como si fuera un vaquero en pleno oeste americano y además se está comiendo una hamburguesa sigue masticándola y la cámara te la dejo aquí va, resuelve pero se pasa toda la escena masticando y saca ese pistolón ¿verdad? la famosa Magnus el mejor revólver del mundo capaz yo me he preguntado si ese arma es legal porque un policía con ese arma no es ilegal pero va a ser finalmente pero bueno y sobre todo la famosa escena de si has contado bien si 5 o 6 balas si eres te puedes considerar afortunado pero no esa es la que con el con el el hace en el en el la escena de la repite y la repite al final al principio y al final esa escena normalmente se confunde la escena del alegrame el día exactamente si la de impacto súbito se piensa que es dejar el sucio de la primera pero no es de impacto súbito una confusión la famosa la famosa la famosa la famosa secuencia digamos de diálogo de dejar el sucio es esa si la famosa si disparé si disparé 5 o 6 balas yo también la reproduzco también en el libro así que bueno pues si no hay ninguna pregunta yo creo que podemos muchas gracias por vuestra asistencia y espero que que bueno que profundicéis un poco en estos dos grandes personajes delfines a través de de este libro muchas gracias por supuesto a José Manuel y a Andrés por su presencia yo creo que nos hemos enriquecido todos yo el primero y gracias por supuesto a Alcances a Javier Miranda aquí presente por acoger la presentación del libro gracias gracias